No lo vamos a hacer, ¿eh? ¡Gastón! ¡Gastón! ¡Vetele, papá! ¡Vetele! ¡Rápido! ¡Movimiento rápido! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Guau, guau! ¡Guarda, guarda! ¡Vamos a la defensa ahora, eh! ¡Chico! ¡Afuera! ¡Vamos! Me gusta pelearse de esquina ¡Copeto, loco! ¡Copeto, completo! Fue muy grande, se trata de cuidar Lili ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Garril! 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 ¡No parenza! ¡No parenza! ¡Los parenza! ¡Los parenza! ¡No parenza! ¡No parenza! ¡No parenza! a Lugo al Lugo a Lugo a Lugo está bien pues Y si Sáquenlo, sáquenlo Bien, bien Bien, Fran, bien Gino, bien Hola Señor, como estamos? Bien Compi, bien, bien Bien Baja El rey de Guara se... ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Alarme los mañitos? Sí, el grucho Adentro sí, los dos Y el grucho ¡Jajaja! ¡Jajaja! El grucho me parece que no está muerto Sí, no, no, ahí está No está muerto No está muerto, el señor Centro creo que está ¡Domeo mío! Ahí está Ahí está ¡Uh! ¡Ven! 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 ¡Bajá un poco! ¡Ven! ¡Ven! ¡Jajaja! ¡Ven! 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 ¡Que verte! ¡Ven! 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 ¡Fcia! ¡Ven! ¡Ven! uno, uno no me muevas, no me muevas no te apoyes que se mueve todo no, no bien Juan, bien Moreno bien, de ahí, bien patea el estacho si, ya hay como equilibrio acá no? que paso? se juega mucho la jugada no, no, paso para abajo cuando vea que la pelota hace pase para abajo con camara y todo quien sera ahí? no 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 ¡Ven! 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 Acá atrás de la baranda ¡Vamos luta! ¡Vamos luchar! ¡Vamos luchar! ¡Vamos luchar! ¡Vamos luchar! ¡Bien gastón! ¡Bien gastón! ¡Bien gastón! ¡Bien gastón! ¡Más fuerte! ¡Rama! ¡Rama! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, panda! ¡Vamos! ¡Dale, luta! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Jordan! ¡Vamos! 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 Ya lo anotan acá. ¡Médicos! ¡Vamos a pagarle la velina! Decirle que lo del mes pasado se lo pago el mes que viene. Hasta ahí llegó él. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ahora no! ¿Aca? ¡Ajá! ¡Atención! ¡Un ojo! ¡Le suben frente a la policía, para mí! ¡Ala! ¡Cipio! ¡A la paro! ¡Un ojo! ¡A la paro! ¡A la paro! ¡A la paro! ¡Sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! Recuperá, cabeza, recuperá Es de la vieja escuela ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, 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 llegó! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Vamos, vamos! ¡Sale arriba! ¡Sale arriba! ¡Sale arriba! ¡Bien! 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 Bien, ¡Pes! ¡A cero! ¡A cero! ¡Cero todo ya! ¡Estriba! ¡Bien! ¿Estuvo bien? 7-5 arriba ¿Vos arriba? ¿De movida o no? ¿Qué hace esto? Bueno, no hay que... ¿Está bien? ¿Tiene un bó? ¿Tiene un bó? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no viene, no viene más ¿No viene más? ¡Arriba! ¡Poné, poné, poné! ¡Poné, poné! ¡Listo! 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 ¡Saspectaba! ¡Lidlistes! ¡Listos! ¡Hora no ha pasado! ¡Mucho! ¡Aquí es! ¡Ay! ¡Aquí es el huevo! ¡Mucho! ¡Hay que corromper! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡La hiciera! ¡Es el huevo! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Cordo! 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 ¡Vale! ¡Si no le manda nadie, Matías! ¡Si no le manda nadie! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡A la baja! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Dos! ¡Sí! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Cordo! ¡Mueve! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Digo! ¡No! ¡Más! ¡Aquí es! ¡Por él! ¡Por él! ¡Limpiado! ¡Muera! ¡Arriba! ¡Un dedorito! ¡Un dedorito! ¡Cuidado! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Anjsate! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Estamos bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Dale! ¡Fuera, Fue! ¡Fuera, Fue! ¡Bien, Gino! ¡Bien! ¡Moro, tranqui! ¡Fue, Gino! ¡Gino! ¡Se partió el... ¡Ranky, moro! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! Hay una vuelta para atrás ¡No quiero hacerlo firmar! ¿Santino dónde están? ¿Santino dónde están? ¿Santino dónde están? ¿Están saliendo los panches? Hay que llenarlas, hay que llenarlas ¿Santino dónde están? ¡Ah! ¡Ah! ¿Se conocen? ¿Se conocen? ¿Pueden llenar también? ¡Hola chicos! Hola! ¿Hablar? ¿Hablar también? Este es el primer tronco ¡Gracias! 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 ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí nomás! ¡Toma! ¡No, no necesitas pasar el cámarco! ¡No necesitas pasar el cámarco! ¡No necesitas pasar el cámarco! ¡No necesitas pasar el cámarco! ¿Le va el tiempo vos? ¡Cámaras! ¡30! ¡30! ¡Estoy acá en la cancha esperándote! ¡Recuperá! ¡Vamos! 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 ¡Luta! 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 ¡Las destruyen! 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 ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale! ¡Ll Sage! Llama gente ¡Ll Sage! ¡Arriba! 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 Viendo las patadas que hizo recién A veces que sí, es el chalequito de él Contra un Es un chalequito Estamos al costado, al lado de las cámaras A la izquierda Dicen que mira al medio Atrás Fetty Rigi, corcho, corcho Bien, bien, bien 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 En el Norfolk ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien gordo! ¡Bien pajarito! ¡Bien! 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 La verdad es que se me movió A Maidana a la venta de la calle Si la entona y la carina ¡Tampa de 20! No tengo celular No se paren igual que el gordo me trae O sea, es terrible Acá está toda la gente que viene a abrir Mira, no Juega con la gente ¿Quién habla? 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 Ahí están todas Acá están todas Mira, hasta están mojados 2 minutos, 1 y medio 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 1 y medio